Ganar dinero es una aspiración completamente justa, y te felicitamos por querer hacerlo. Ganar entonces es algo que todos saben cómo hacer, pero, ¿sabes los errores que, si cometes, se llevarán de por medio todo tu esfuerzo? Son muy importantes, y, si no los evitas, no importa cuánto lo intentes, saldrá mal. Pero no te preocupes en lo más mínimo por eso, porque hoy te enseñaremos los principales errores del dinero que debes evitar para así conseguir todo lo que quieras. Así que comencemos. Pero antes, no te olvides de suscribirte y dar una manito arriba para apoyarnos, y no te olvides de quedarte hasta el final para aprender por completo lo que hoy te traemos. Probablemente hay cientos de cosas que no deberías hacer con tu dinero, pero ¿cuáles son algunos de los mayores errores financieros que deberías evitar? Para averiguarlo, hemos desarrollado con varios expertos financieros. Siga para ver las principales cosas que nunca debe hacer con su dinero. Número 1. Nunca cobre su cheque de pago de inmediato. Si cobra su cheque de pago de inmediato, es posible que lo gaste demasiado rápido. Sin duda lo gastará todo si cobra su cheque de pago en lugar de que su empleador lo deposite directamente en su cuenta bancaria, dijo Bárbara Friedberg, experta financiera. Cuenta de inversión y depositar directamente el resto en una cuenta bancaria. Una ventaja de tener un plan de jubilación en el lugar de trabajo, como un plan de jubilación, es que el dinero se deduce automáticamente de su salario y se invierte. No lo ves, así que no lo gastarás. Número 2. Nunca se deje engañar por ofertas financieras especiales que no puede pagar. Las ofertas de financiamiento promocional que brindan tasas de interés cero o bajas en una gran compra pueden parecer una gran oferta, hasta que termina pagando más de lo que esperaba. Número 3. Nunca confirme un préstamo que no pueda pagar. Michelle Roda Gardener, experta, dijo que nunca debe firmar conjuntamente un préstamo para alguien a menos que tenga los medios para pagarlo por completo. El hecho es que nunca se sabe si la persona podrá pagar todos los pagos, por lo que es mejor prepararse, dijo. Número 4. Nunca vivas por encima de tus posibilidades. Uno de los principios de la creación de riqueza es vivir por debajo de sus posibilidades. Ahorrar e invertir deben ser sus prioridades para que pueda ayudar a pagar los costos universitarios de sus hijos, y vivir de manera similar durante la jubilación, dijo casi Curtis, asesora financiera de pago. Número 5. Nunca confíes solo en efectivo cuando viajes. Claro, llevar y usar efectivo es una buena alternativa a las facturas de tarjetas de crédito. Pero Curtis sugirió usar cheques de viajero o tarjetas de crédito como alternativa al efectivo. Tener una cantidad sustancial de efectivo cuando viaja puede invitar a situaciones desafortunadas. Podrías perderlo o podrías ser víctima de un robo, lo cual no es raro en las zonas de alto turismo. Número 6. Nunca regales dinero por teléfono. Las solicitudes telefónicas a menudo implican recaudar dinero para organizaciones legítimas. Desafortunadamente, también son una manera fácil para que los estafadores estafen a los donantes bien intencionados. Nunca des el número de tu tarjeta de crédito por teléfono en esa situación, dijo Curtis. En su lugar, pídale al abogado que le envíe la información por correo. De esta manera, puede investigar la organización si no está familiarizado con ella y asegurarse de que sea legítima. Número 7. Nunca compre cuando esté emocional. Es mejor evitar ir de compras cuando te sientas deprimido porque podrías tener la tentación de gastar más para sentirte mejor. Otra situación a evitar son los vendedores agresivos. No dejes que te halaguen para que compres algo que no puedes pagar. Es posible que necesite algún refuerzo positivo, pero obtenerlo de un empleado cuyo interés es hacer una venta puede costarle caro. Hay otras formas de sentirse bien consigo mismo sin desembolsar dinero en efectivo. Tome decisiones según sus necesidades y su presupuesto, dijo Curtis. Número 8. Nunca opte por no participar en su plan de jubilación. Excluirse de su plan de jubilación es uno de los peores movimientos de dinero que podría hacer, dijo Esther Kim, un proveedor de planes jubilación de bajo costo para pequeñas empresas. Muchas empresas utilizan la inscripción automática como opción predeterminada para los empleados que no eligen participar en el plan de jubilación. Asegúrese de elegir inscribirse en edición. Plan y aumente la cantidad que contribuye por encima de la cantidad de inscripción automática. Luego, regístrese en la función de escalado automático de su plan, que aumentará su porcentaje de contribución en la cantidad que especifique cada año. Número 9. Nunca contrate a un asesor financiero en el que no pueda confiar. Elegir un asesor financiero puede ser la decisión más importante que tome. También puede significar la diferencia entre acumular riqueza para la jubilación o convertirse en víctima de fraude o pagar tarifas excesivas. Nunca inviertas tu dinero con alguien en quien no confíes, incluso si no puedes identificar el origen de la desconfianza, dijo la experta Julie Reins. Obtenga recomendaciones de asesores de familiares y amigos en los que confía. Investigue sus designaciones y antecedentes en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores o en el sitio de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera. Número 10. Nunca pongas todo tu dinero solo en inversiones y líquidas. Hay muchos productos de inversión disponibles que bloquearán su dinero y limitarán su acceso, dijo Daniel Zajac, un planificador financiero certificado de Simone Zajac Wealth Management Group. Debes ser muy consciente de cuándo y cómo puedes acceder a tu dinero, más aún si tomas la decisión de poner una gran parte de tus activos en algo que restringe el acceso. Por ejemplo, las acciones individuales, los fondos mutuos y los fondos cotizados en bolsa tienen un alto grado de liquidez. Por el contrario, las inversiones y líquidas son aquellas que no se pueden vender rápidamente sin incurrir en una pérdida significativa de valor. Los ejemplos incluyen fideicomisos de inversión en bienes raíces no negociables, algunos coleccionables y más. Número 11. Nunca compre demasiadas acciones de la empresa. Ser propietario de acciones de la empresa puede ser una adición valiosa a su cartera, dijo Zajac, pero no ponga demasiado de su dinero en esa inversión. Si su empresa experimenta una recesión, podría perder su inversión y su trabajo de un solo golpe. Una buena regla general es limitar la exposición a las acciones de su empresa al 10% de su patrimonio neto total, dijo. Número 12. Nunca haga del seguro su única inversión. Los seguros como inversión rara vez, o nunca, son una buena idea, dijo Zajac. Es una idea especialmente mala para aquellos que recién comienzan. Su enfoque debe estar en crear un fondo de emergencia, crear liquidez y contribuir a su jubilación. Concéntrese en comprar a plazo e invertir la diferencia. El seguro de vida con valor en efectivo a menudo se presenta como un vehículo de ahorro para la jubilación para propietarios de negocios y profesionales con altos ingresos. Si bien esta podría ser una solución viable en algunos casos, generalmente es una mejor idea que estas personas aprovechen los vehículos de jubilación más tradicionales, como un plan de jubilación, dijo. Número 13. Nunca seas involuntario con tu dinero. Tienes que prestar atención a tu dinero y tu presupuesto, dijo la asesora financiera Melisa Thomas. Las cuentas de ahorro deben estar etiquetadas para su propósito previsto. Por ejemplo, puede tener una cuenta separada para su fondo de emergencia y otra para ahorrar para las fiestas. Las cuentas destinadas a metas a largo plazo, como la jubilación o la universidad, deben mantenerse separadas y nunca mezclarse con las metas a corto plazo. Número 14. Nunca compre una casa sin mirar el costo total. La gente tiende a mirar solo el monto del pago, y no considera los otros costos que conlleva la propiedad de la vivienda, como las reparaciones necesarias y el mantenimiento continuo, las facturas de servicios diferentes a las de su lugar anterior y los posibles aumentos de impuestos, dijo Jose Yedge. Asegúrese de tener en cuenta esos costos por encima de los pagos mensuales de la hipoteca, continuó. De lo contrario, un verano especialmente caluroso o un accidente menor al salir del garaje, y está acumulando una deuda adicional en una tarjeta de crédito para sobrevivir. Número 15. Nunca firme un contrato que no entienda. Puedes comprometerte financieramente por mucho tiempo, y a un costo muy alto al firmar un contrato que no entiendes, dijo Egedge. Si no entiendes a lo que te estás comprometiendo, no firmes. Es una buena idea que un abogado revise cualquier contrato que esté considerando. Y la excusa de querer que su abogado revise el acuerdo siempre, listo, ahí está, ahí tiene todo lo que necesitas evitar, todos los errores de los que tiene que alejarse si de verdad quieres ganar dinero, todo lo que no tienes que hacer porque es mortal para tus bolsillos si lo haces, en este momento entonces solo te falta empezar a aplicarlo lo más pronto posible. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero, también puedes compartirnos, para llegar con estos conocimientos a más gente. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.